Buenos días, bienvenidos a la información del pronóstico del tiempo. Son las 7 con 28 minutos de la mañana. Actualmente tenemos una temperatura que oscila entre los 9 y 10 grados al sur de la ciudad. Ambiente frío, abríguese bien si sale temprano de casa. Considere que también va saliendo el sol, incrementando la temperatura. Hemos tenido jornadas de ambiente fresco, atemplado por la tarde. Y también eso hay que tomarlo en cuenta. Los cambios bruscos en las temperaturas que desafortunadamente hacen que por ahí nos enfermemos repentinamente. No queremos que eso pase, por eso es importante que le dé seguimiento a la información meteorológica. A pesar de que las condiciones han sido estables en la mayor parte de la República Mexicana. Atravesando un temporal de sequía, no solamente en lo que va este mes de diciembre. Sino desde meses anteriores está bien formado el fenómeno de la niña. Y esto hace que la entrada de humedad sea prácticamente nula y las precipitaciones muy escasas. Si acaso, algunos chubascos ocasionales durante la jornada de ayer por la tarde ocasional en el sur y en el sureste. Pero nada relevante. Precisamente podemos destacar en nuestros gráficos este temporal de sequía que ha sido constante en prácticamente la mayor parte de la República Mexicana. Ha asociado al fenómeno de la niña. Y durante esta jornada el valor máximo, 22 grados. Cielo parcialmente soleado. También la bruma nos acompaña esta tarde y por la noche 15 grados con la presencia de algunas nubes. Hablamos de las próximas jornadas. El sábado, el cielo parcialmente soleado, medio nublado, mínima de 12, máxima de 26. Va a llegar un débil sistema frontal que aporta un muy moderado descenso en la temperatura para el próximo domingo y lunes. Cielo soleado a parcialmente soleado, 8 a 9 grados por la mañana, frío. Después por la tarde, 21 a 22 grados como máxima con un tiempo fresco. El próximo martes soleado, 10 como mínima y máxima de 23. Ojo con lo que esperamos el próximo miércoles. Repito, son cambios bruscos en los valores y más vale cuidarnos mucho. El miércoles soleado, mínima de 11, máxima de 31 grados. El miércoles, 31 grados. Ambiente caluroso, pero va a volver a bajar el valor. Faltan varios días para que llegue este nuevo sistema frontal. Sin embargo, hay que darle un seguimiento a la información meteorológica que constantemente le estaremos dando los detalles para que usted siempre esté bien informado y preparado cuando salga de casa. Oye, en Anáhuac, Sabina y Sidalgo, China, Cadereyte y Montemorelos. Soleado a parcialmente soleado con 21 a 23 grados como máxima. Hasta aquí.